Gracias. ¿Cómo vamos? Fácil las potencias, ¿cierto? Por el momento vamos fácil. Si siguen así juiciosos, como siempre lo han estado, niños, esto va a ser muy fácil. ¡No es misión imposible, profe! ¡Listo, Ariel! ¿Cómo se lee, Adrián? Y... Ah, profe, sé que yo le había multiplicado tres más. Sí, a mí sí me había dado setecientos y en fin. Y ahora, ¿cómo se lee? Sería... ¿Tres? Sí. ¿A la qué? A las seis. ¿Tres a las seis? ¿Listo? Listo, Adrián, muy bien. Bueno, listo. Bueno, continúa con el ex de Erce. Sí, Mariana Nova, ¿me ayudas con el siguiente, por favor? Sí, señor. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿bien? Para que no diga que no me acuerdo de usted, que no la dejo para ti. Mariana, dale. Entonces, acá, ¿cuál sería la potencia indicada? ¿Ocho al cuadrado? Eso, muy bien. Ocho al cuadrado, ¿cierto? ¿Base? ¿Ocho? Sí. ¿Exponente? Y dos. Sí. ¿Potencia? 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 ¿Tocamos a multiplicarlo? Esto, sí, mira. El ocho se multiplica dos veces, se tiene ocho por ocho. Ah. Ocho por ocho. ¿Cuánto es ocho por ocho? La tabla del ocho, Dios mío. Ocho por ocho. Ocho por ocho. Sesenta y... Cuatro. Carlos, por favor, no me hagas eso. Sesenta y cuatro, ¿cierto, Mariana? Sesenta y cuatro. Dios mío, estudianme las tablas, Dios mío. Como dice doña Molina, ¿verdad? ¿Qué pasa, tesoro? ¿Cómo se ve? La tarea era repasar las tablas y las divisiones. Sí, esa era la tarea, ¿sí ves que sí había tarea? Bueno, Mariana, dale. ¿Cómo se lee? Ahorita me lo dijiste. Ocho. Ocho al cuadrado. Eso, muy bien. Ahí está bien. Ocho al cuadrado. Muy bien. ¿No sale atrás? ¿Pero qué te puedo ayudar? Esa letra mía sí está muy fea. Está muy bien, Maynillo. Sigue, Mariana, con el siguiente. Muy bien. Espérame que por acá vive un niño que poco participa. Dios mío. Vamos a ver con... Mañana voy a poner mi lista y voy a ponerlos a participar en orden de lista. Vamos con Portela. Portela, ¿me ayudas con el siguiente? Sí, señor, profe. Listo, dale. Entonces, comencemos. A ver. ¿Qué colocó acá? Ahí. Uy, profe. Un nueve. Es el nueve, muy bien. Es el número grande. ¿Y el pequeñito? Sí. El grande sería... Tres. Tres, muy bien. Base. ¿Qué número es la base? El nueve. Muy bien. ¿Qué número es el exponente? El exponente es el número tres. Tres, muy bien. ¿Y cuánto me da la solución de esa potencia? Que sería esta multiplicación. Muy profe. ¿Cuánto es nueve por nueve? Die... Perdón, ochenta y uno. Y ochenta y una por nueve. Ochenta y una por nueve. A ver, a ver. Vamos, vamos, vamos. Ochenta y una por nueve. ¿Sería? ¿Sería seiscientos cuarenta y uno? A ver. ¿Seguro? Nueve por nueve, ochenta y una. Y ochenta y una por nueve. A mí me da sietecientos veintinueve. Eso. Perdón, profe. Qué triste. Concéntese. Ahí, ¿listo? ¿Y cómo sería el nombre? ¿Setecientos veintinueve? ¿Setecientos veintinueve? Ah, nueve. No sé. Nueve. ¿Sí? Sí, nueve. ¿Nueve a la tres? ¿Al tres? A la tres o al cubo. Al cubo. No, al cubo porque está elevado a la tres. ¿Y cubo? Ustedes puede decir nueve a la tres o nueve a cubo. Cualquiera de las dos está bien. ¿Listo? Es que, profe, es que estoy... Estoy de estalle. ¿Está nervioso? Sí, profe. Es que cuando uno sale por televisión es así. Sí. Dale, continúa con los siguientes. ¿Yo? No, eh... Sí, continúa, pero en el cuaderno, ¿vale? Voy con otro estudiante para el siguiente. ¿Profe, te puedo ayudar? A ver, María Fernanda, dale. Ayúdame con el siguiente. Ok. En la potencia, cinco. Sí. En la base, cinco. Sí. ¿Y acá qué número es el pequeñito? Cinco. No, ¿cuántas veces está el cinco? Cuatro. Debe ser ya cuatro. ¿Y exponente? Cuatro. Eso, muy bien. ¿Y cuánto te daría la respuesta de todas las potencias? ¿Multiplicar todo esto? Veinte, no. Veinte, sí. ¿Cuánto te da? Veinte. Veinte. Segura. Una cosita. Una cosita. Cuando yo tengo esto, Mafe, ponme cuidado. Cinco a la cuatro. No es cinco por cuatro. Ojo con eso. Es un error muy común. No es eso. Es multiplicar el cinco cuatro veces. No multiplicar cinco por cuatro. Sería cinco por cinco, veinticinco. Veinticinco por cinco. Y luego lo que te dé por cinco nuevamente. ¿Listo? Ok. Veinticinco por cinco. Veinticinco por cinco. Veinticinco por cinco. ¿Ciento cinco? No, señora. Mira, cinco por cinco, veinticinco. Veinticinco por cinco te da ciento veinticinco. Y ciento veinticinco por cinco te da seiscientos veinticinco. Tienes que multiplicar bien. Ok. ¿Y cómo se lee? Cinco. Sí. ¿Cinco a cuatro? Sí. Muy bien. Cinco a la cuatro. Profe, ¿puedo hacer el siguiente? Cuatro. Listo, dale María José, que me dijo de primeras. A ver, ¿cómo sería? Entonces, en el primer cuadrito sería seis. Sí. Y arriba del número sería el tres. Sí. Después, en el siguiente cuadrito sería el seis. Sí. Y en el otro, el tres. Sí. Y el resultado me daría seis. Mamá, se multide la cámara desactivada. ¿Cuánto me da? Seis por seis, treinta y seis. Y treinta y seis por seis, doscientos dieciséis. Muy bien. ¿Y cómo se lee? Seis al cubo. Seis. Al cubo. ¿Listo, may niños? ¿Cómo les pareció las potencias? Cuénteme. ¿Fáciles hasta el momento? ¿Vamos bien? Fáciles. Muy fáciles. Bueno. Muy fáciles. Muy fáciles. Ahí está, may niños. Quien tenga dudas, pregúnteme en este momento. Pregúnteme que si tiene alguna duda. Yo pensé que esto iba a ser más difícil. O sea, que el tema iba a ser como más difícil. Profe, nosotros vamos hasta, vamos a practicar en el blog. Sí, sí. Dame un segundo, Carlos. No te me adelantes. Pero una pregunta. Dime. Cuando es el exponente, el exponente se refiere a los, por ejemplo, si yo tengo cinco por cinco por cinco por cinco, y la potencia es cinco, a la base es cinco, y el exponente significa los cuatro cincos que hay ahí, los cuatro dígitos. Sí, el exponente es la cantidad de veces que está repitiendo. Por ejemplo, acá el cinco está cuatro veces. Por eso, acá el exponente es cuatro. Porque el cinco está uno, dos, tres, y cuatro veces. Ok, profe, gracias. Y no olviden, un número elevado a la, por ejemplo, seis elevado a la cero, ¿cuánto me da? A ver, ¿quién me recuerda? Uno. Profesor, te da uno. Muy bien. Y si tuviera el seis elevado a uno. Te da seis. Seis, ¿cierto? Muy bien. Uy, qué niña sentido. Muy bien eso. Es como para recordar. Ahora, póngale cuidado. Hoy les va a quedar tarea. La tarea es esta. Esto va a estar en el blog, completar esa tabla. Sí. Pero pues ahorita no se van a poner a escribirla. Ya saben que la tienen de tarea. Vamos a hacer prácticas en blog. ¿Listo? Vamos a hacer las prácticas en el blog. Entonces, allá les dejé varios enlaces de actividades. ¿Cómo? Sí, puedes poner la de anterior diapositiva. ¿La de la tarea? Es que la tarea ya está en el blog. Las diapositivas están en el blog. Entonces, ustedes escriben ahí que tienen tarea. Y después van y la copian en el blog. Que ya está. ¿Vale? Lo que más de escribir el cuadro podemos fotocopiarlo. Si tienes la opción de fotocopiarlo, sí. Uy, qué pereza, Dios mío. Vamos aquí a ver en el blog. Entonces, pónganme primero atención antes de irse al blog. Miren. Observen que yo les dejé en trabajo en clase el enlace del blog. Para que pues tampoco se pierdan, sino que ustedes entran al Glasgow. Y le dan clic acá a donde dice el propio Julian. Y también ahí está el enlace para que pronto algunos pudieran ingresar. Entonces, en la parte de matemáticas. Observen primero. Ya coloqué las diapositivas de la siguiente clase. ¿Vale? Que son, que es esta de acá arriba. Vamos a mirar en las que dice potenciación. La de la clase 14. Las que están debajo de la clase 14. ¿No? Las otras son de ya la siguiente clase. ¿Listo? Estas no las miren todavía. Entonces, será vanigas por aquí adelantada. Entonces, acá tenemos uno que es teoría y ejercicios. Entonces, ese van a hacerlo acá conmigo. Es como para repasar un poquito lo que acabamos de vivir. Acá le damos en que no. Ya hemos hecho algunas de estas. Acá podemos colocar el nombre. Si no, pues así nos deja pasar. Y le damos donde dice libre. Acá vamos a hacer los ejercicios. Yo hice eso. Ya los que ya le dijeron. Muy bien. Pasan al otro ejercicio. Pero los que no. Sí, por eso yo también. Mira. Vamos a hacer el 1.1, el 1.2, el 2.1 y el 2.2. Vamos a hacer hasta el punto 3. Hasta el 3.2. ¿Listo? Esos son los que vamos a hacer. Profe, una pregunta. Profe, ¿no puedo entrar a cibercolegios? Profe, una pregunta. No, no es a cibercolegios. Vuelvo y te repito. Mira. En el blog. Mira. Es en el blog. Tú entras a la clase de matemáticas en Classroom. Y en Trabajo en Clase les dejé el enlace del blog. Ahí dice Blog del Profe Julian. Ustedes dan clic y ya les carga ahí el blog. También se lo dejé ahí para más facilidad. Y acá entonces van a... ¿Viste el papel de ingresar cuando se acaba la reunión? Gracias, profesor. No, porque de ahí ya casi se ha acabado la... Si no alcanzamos, sí. Entonces, miren. Comenzamos con Teoría de ejercicios 1. Que van a desarrollar hasta el 3.2 únicamente. ¿Vale? Y luego van a hacer práctica 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Van a hacer desde la 1 hasta la 4. Que son muy fáciles y van a ir compartiendo pantalla. ¿Vale? Entonces, pues ya voy a dejar acá, saca la grabación. Porque ya el resto son ejercicios. Este es el resto de las que he explicado y también estoy dandole a la grabación. ¿Qué es donde se acaba quitando la grabación? Gracias.